Bueno, la verdad no sé si ustedes saben lo que es un dolor de muela. Los que ya saben, los felicito por soportar ese dolor de muela. Y los que no saben lo que es un dolor de muela, o muela, o muela. Saludando a Jessica Blocks, de acá de Cali, Colombia. Los que no saben lo que es un dolor de muela, es mejor que no lo sepan. Duele mucho. Si quieres ver este contenido, visítanos en nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte, mira. Ay, ay, ay. Así nos ha quedado nuestra muela. La pudimos salvar. Solo necesita unos tratamientos. Y si te gustó y te gusta apoyar, suscríbete a nuestro canal, ¿sí?